This is the big one Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Yeah, ah, ah, ah 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la subia No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, mujer Mujer, a la última vez que te vi me alaceme y me causaste dolor Y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo sola por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina pero la marca está de por vida, no, girl Estoy al corte del vacío pero no quiero caer Siento que estoy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla de mí? Dímelo, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo, ahora pa' jupido No soy estupido Bueno, estará un hijo Que me sacaste las ganas Sueñó con no verme en tu cara ¿Cómo te hace la que no pasó nada? Te tomaste en serio el papel de mar Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te di mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quería salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentirme Me hiciste sufrir, quiero verte partir Como pudiste partirme así el corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe corazón y fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hit-ton Yeah, mil de estas canciones en tu nombre Fuck no, fuck no No, ma, ni corajas Sufra la noche quediéndose al mar Y cada vez más lonely, shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Y anoche otra vez Recordé, ma, cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada Y que estabas enamorada Y no te importó si te amaba No, mami, corajas Anestesiado, no sientes dudas Y ahora me lloras Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés subir Pensé que me querías pero descubrí Que ahora hay otro más Ademas de mí, ah, yeah Ademas de mí, ah, yeah Ademas de mí, ah, yeah Ademas de mí, yeah Ah, ah, ah Qué hora ya No blow, me, kid Lady, lady Just a big one Roo, shakin' Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de corta Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí Te entré Con todo Dame excusa Pa' que no Oye Amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo Del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Que no quiero lastimarme Y chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No, oh, oh ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas De mi cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale a estrenarte tanto Ya la veo y no te quiero Ven y cuando me levanto No sé qué carajo Era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que las hace la pala Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá en el tabaco Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé De mi cabeza tú Creo que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces En el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió Sin mi corazón Jamás te importó No, no No, no ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No, no No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No, no No hables de amor No, no Gracias por ver el video 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 Wow, wow, wow Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Y me sale a extrañarte tanto Y a la vez no te quiero ver ni cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que la saca se la paga Y el que hermano ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incunda bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tabaco Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme Tienes lo que tengo que hacer pa' afrontarte Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Puro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor No, no Baby, grab me the hookah Baby, grab me the hookah Baby, grab me the hookah Baby, just grab me the hookah Say another place I'm a rich nigga, got Chanel on my waist Run up on me, playin', I'ma aim it at your face And ain't go for anybody, anyway I'm a rich blood, by the way Ain't no heavy swag, roll that old like a tape Bitch, yeah, yeah, I got these bitches on the base Don't wanna talk, none of them say I need some space Damn, whoop, whoop, whoop My new car get tough I just pay the car Now I'm runnin' out of court Man, I run my job, I'ma put it on the rocks Crawl, walk, and hop Got a lot of these bitches shot Hey, throw my leg wider than my socks I don't, I don't wanna talk it in my guap Clone, clone a young nigga, it still flop How bout FrankSpider 2's no pop Baby, bad me the hookah Baby, bad me the hookah Baby, bad me the hookah Baby, just plant me the hookah Baby, bad me the hookah ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca me daño, son muy bien para mí Y yo, ¿cibo, si bien es, tú me ias que me gustó? Tú me soas, así, sé si me lo digo Y van a la chica, yo sé, ella está mirando Pero si está todo el mundo, ¿no? ¿De qué es lo que yo lo digo? ¡Ey, baby, te lo digo! ¡Soy, si, 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 si Soy Jeden Tag unterwegs und ich seh viele Girls, aber Baby, echt finde ich nicht Und es gibt so viele Girls, überhaupt nicht, wenn du noch nicht sagst, es stimmt auch nicht Doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst Obwohl es eine von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße zu Und Baby, ich schieb jedes Lied für dich Doch bin alleine, denn sie sieht mich nicht Ich hoff, dass es geschieht, ich bin verliebt, doch hab keinen Plan, ob es sich gibt Doch manchmal träum ich nur von dir Sie sagt, was muss ich tun, dass du mich hörst Wenn ich wär, war ich auch so gern bei dir Ich glaub, ich kenn das cool, wenn du gehörst Ich fühl mich so allein, weiß nicht, ob's das tut Und egal wie laut, ich schrei, sie hört mich nicht Doch sie ist deine Lüben, du und denk vielleicht an mich Hey Baby, bitte schreib, wenn es sich geht Baby, warte nicht so lange, denn ich will nicht gerne alleine Und ich merke, jede Nacht mein Bett ist zu groß Und dann werd ich gerne dich an meiner Seite Ich kann nur noch reinstecken, Mann, es lässt sich einfach nicht los Und wenn du mich da draußen gerade hörst, dann bitte warte, guck auf mich Ich bin direkt bereit und fahrlos Doch wenn nicht, geh ich einsam, ist best Und hoff, dass ich gleich wieder penne, denn manchmal Und heute bist du was von dir Sag, was muss ich tun, dass du mich hörst Ich hab's nicht, wenn ich wär, war ich auch so gern bei dir Und ich glaub, ich kenn das cool, wenn du mir gehörst Ich fühl mich so allein, weiß nicht, ob's das tut Und egal wie laut, ich schrei, sie hört mich nicht los Du siehst dann, wenn vielleicht dann los ist Hey Baby, bitte schreib, wenn es sich geht Hey Kro, na komm Es geht doch schon wieder Hey Baby, just pack me the hooker Bitch, yeah, I got these bitches on the bass Baby, pack me the hooker Baby, pack me the hooker Baby, just plant me the hook, hey, plant me the hook, hey, baby, plant me the hook, hey, baby, plant me the hooker, 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 plant me the hooker. Rubbin' on my chain, blowin' Cloudmatic, smoke somethin' with a GM, been at ass backwards, laid back, relaxin', talk mathematics, later on we test a little sex practice, write my name on the wall, money in the mattress, bet she wanna get involved. She hop on the blunt, say, with the hooker, y'all, I tell her, pass back, if the shit too strong, it's all set, Mozart are on the block, so wet, I got her where I want her, and I ain't done yet, lookin' at your future, baby, put down a cigarette, come hop on this cush jet, and take flight, yeah, tell them bitches, mm, fuck that, you wear the Latin bed, I got the metric, caught back by the dash, yes, I'm also on one, got two Olsen's on me, big homie, young thugger, thugger, rollin' Rolls Royce, so shorty, baby, plant me the hooker, yeah, Baby, plant me the hooker, baby, plant me the hooker, hey, baby, plant me the hooker, hey, baby, plant me the hooker, hey, baby, plant me the hooker, 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 plant ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!